Amigos, continuamos desde BHR Music, los amigos Tropical Panamá Y esto se llama Un Millón de Lágrimas Con los amigos de Guanajuices Familia Sepúlveda Ándale, Vico Y se espéllate más Y que me olvidarás Sé que no harás Sí, sé que pido lo peor Que te causen dolores Y he de llorar por mi error Un Millón de Lágrimas al mes Sé que no merezco tu perdón Un Millón de Lágrimas Un Millón de Lágrimas Bien, dices que ya te vas Y que me olvidarás No quedo más Sí, sé que pido lo peor Que te causen dolor Y he de llorar por mi error Un Millón de Lágrimas al mes Sé que no merezco tu perdón Me des Un Millón de Lágrimas al mes Un Millón de Lágrimas al mes Sé que no merezco tu perdón Sé que no merezco tu perdón Un Millón de Lágrimas al mes Por qué a un Millón de Lágrimas al mes Y a ti perdón Un Millón de Lágrimas al mes Un Millón de Lágrimas al mes Un Millón de Lágrimas al mes